¿Se ha encalado? Mire, podemos pasar un mes hablando de eso. Un mes. Primero, suplantación de gente en las mesas. Desde ese momento que usted suplanta a la gente en las mesas, usted suplanta a la gente en las mesas. ¿Qué significa? Que llegó gente que no sabía cómo manejar el sistema. Y la gente que se capacitó, que se preparó, que incluso en el simulacro número dos, nuestra gente acudió y fue la mejor. Y los que llegaron no sabían que hacer actas de 1.144 votos para una idea. Y no lo digo yo, ahí están los números. Entonces, ¿a qué nos vamos a atender? ¿A qué nos vamos a atender? Por eso en el conteo voto por voto las cosas están cambiando. Yo como le repito, no importa el porcentaje que saquemos, es la defensa de la democracia y del votante. A eso vamos a aspirar. No podemos a menos. Porque, imagínese usted, usted vota por X partido y de repente le aparece a otro. ¿Cómo estaría usted? Estaría molesto. Estaría molesto que de repente vaya usted, por ejemplo, a ANDA, que cada vez es más cara al agua, y pague su recibo, y se lo apliquen a la casa de otro, y a usted el siguiente mes le salga el doble recibo a molestar. Así es, van las elecciones. Eso es lo que ha pasado.